El agua es la que nos une, el agua es la que nos convoca, el agua es la que nos presta. Estamos hablando de una de las masas de agua dulce más importantes del planeta y por lo tanto una de las reservas de lo más preciado que tiene la vida que es el agua dulce. Lo que está en juego es la vida, la vida de los animales, la vida de los seres humanos, la vida de los que está creciendo. La vida que está en las aguas que llega también a nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, argentinos y llega hasta Uruguay. Es un gran corredor de vida con una cultura propia, con una vida propia y comprando las ciudades de esta región ribeirina al Pantanal. Por eso hablamos de sin fronteras, los animales sin fronteras, porque la vida, el agua, los ecosistemas no tienen fronteras. El agua es el agua, los animales sin fronteras, los animales sin fronteras. Los animales, los animales, los animales sin fronteras. Y trabajamos el Pantanal por todo, justamente para decir que el Pantanal no es solo una área lagada. El Pantanal es mucho más que una laguera. El Pantanal es una concentración de vida. El gran problema que ya comenzó y está por crecer más en el Pantanal es el pacote del agronegócio. El carro-chefe que da destrucción es el agronegócio, la mineración, las hidrovías, las PCH. Entonces, eso es nuestro enemigo. Creo que una de las mayores amenazas del Pantanal hoy es el agronegócio. Seja la monocultura de la soja, del eucalipto, de las grandes extensiones de tierra para la creación de gado. El propio desmatamiento de áreas de preservación permanente. Yo, en mi visión, el agrotóxico está... Ellos quieren batir de frente, ¿no? Entonces, se ve nuestro asentamiento es rodeado de agrotóxicos, que son la cana, la soja, la teca. La soja que desmató mucho aquí, en el municipio nuestro mismo, fue desmatada hasta en la beira del río y el veneno, ¿no? Cuando nos deparamos con tanto veneno jugado en nuestras lavouras, en el agronegócio, nos asustamos mucho. Otro problema que se tiene son las pequeñas hidroeléctricas. En Brasil, esta cuestión de energía eléctrica, el conocimiento generado técnicamente, es muy interesante en el sentido de que también pueda ser llevado a la lucha. Y lo que tenemos de más absurdo aquí es el caso del río Jauru. La Bacia del río Jauru ya tiene 98% de su potencial hidroeléctrico ya explorado. Y eso provocó una serie de problemas, principalmente para los pescadores. La Bacia del río Jauru También, con relación a hidrovia, ¿no? Que es una propuesta muy horrible, ¿no? ¿Por qué piensan en la hidrovia Paraguay-Paraná? ¿Para exportar lo que? Para exportar la soja, para exportar la carne de ellos. No es nuestro arroz, no es nuestra abuela. Nosotros también tenemos otras amenazas, por ejemplo, que es la mineración. Além de estragar el sol o estragar la tierra, aún también se propone a acabar con historias de personas, de cultura, para trabajar esta tierra a través de la mineración. El año pasado, aparece aquí desde el río de Búlgres, una draga. Pero ahí comencé a colocar para los representantes. Pero como que vamos discutir mineración en un local que tiene 331 familias, hay una escuela, hay una asociación, hay agroecología, hay todo, ¿no? Ahí el cara dijo que no interesa nada para nosotros. Lo que interesa es que está en el sol. Pero para llegar al sol, hay que remover quien está encima, ¿no? Eso para nosotros no importa. Ahí que nos quedamos indignados. Nosotros no vale nada. Ellos quieren tomar las terras, ¿no? Que es nuestra productiva, ¿no? Donde hay vida, ¿no? Donde producimos vida. Y ellos quieren, cuanto más cerramos para nosotros, para nosotros fracasar y salir de aquí, ellos quieren, ¿no? Porque nosotros estamos rodeados. El mundo nuestro está pidiendo socorro, ¿no? Entonces, creo que para nosotros sobrevivir dentro de este gran atropelo de estos grandes emprendimientos, es que nos unimos y sumamos fuerzas, que ahí nos vamos conseguir sobrevivir. Es el Pantanal, el Alto Paraguay, en Cáceres, Mato Grosso, que estamos acolhendo ahí los Paraguay, nuestros hermanos, ¿no? Que viajeron a distancia muy grande, ¿no? Para estar aquí con nosotros. Oscar, ¿cómo te salió a estos chicos después de que llegan de viaje? ¿En portugués? ¿En guaraní? Está escolhiendo ahí, ¿no? Está escolhiendo. Guarani y después portugués, ¿no? O portugués y después en guaraní, ¿no? Buen día a todos. Es un gran placer de llegar aquí, de nuevo, en esta pequeña porción de paraíso, ¿no? En el Alto Pantanal del Alto Paraguay, con esta garra que caracteriza un poco la lucha de los ecologistas. No necesitamos de esta lucha aquí de arriba, porque nosotros, ahí abajo, necesitamos de la calidad que ustedes están garantiendo. Pantaná... Pantaná, los polenidos, y volunt��os, la meta y voluntadades de Monsesntrov, academia, la meta y voluntadades de Monsesntrov, 1979 y voluntadades de Monsesntrov, encima donde mots presentamos Plata no Pantanal, силь reinforcing en la meta Pantaná, unitos de Monsesntrov, Bundesregierung,ования Pantaná, dokter de Monsesntrov, magazine, y voluntadades, sin voluntadades, y voluntadades, pipeline, voluntadades, Pantaná. Bom día, buen día, buen día, pescadores. Nosotros estamos con la señora del Pantanal haciendo la caminada del río Paraguay. Que los pescadores sean abençoados para que este río también sea abençoado. Vamos a la indefensa del nuestro grande río Paraguay. Es la lucha de todos los pobres. ¡Viva nuestro río Paraguay! Que él continúa siempre libre. Día de lucha del pueblo cacerense en defensa del río. Y hoy tenemos la presencia de siete países con más de 150 personas por el exterior. ¡Viva el río Paraguay! ¡Viva! Las mujeres que van a acompañar a señora del Pantanal. ¡Vadruya, querida! La tradición entre nosotros y usted, mi viejo río Paraguay. ¡Viva el río Paraguay! ¡Viva el río Paraguay! ¡Viva el río Paraguay! Cada uno con su bandeira. ¡Viva el río Paraguay! Esta es nuestra conducta. ¡Viva el río Paraguay! ¡Viva el río Paraguay! Estamos en una escuela de militancia de 12 grupos. Y el bueno de la escuela de militancia es que con troca de experiencia, es muy bonito. El día del Río Paraguay ya no es un día más, se tornó después de una semana, después de un mes y ahora ya es un año de luta. Entendemos que el Pantanal necesita de 24 horas por día y 360 días por año para que sea preservado. Y este Pantanal que hoy es una de las reservas mundial de Ramestar, posiblemente va a acabar. Ya nacimos en una guerra, nuestra lucha es cotidiana, nuestra lucha por la tierra, por la sobrevivencia, queremos una vida de calidad para todos. El Pantanal necesita una barraja y generarán 500 empleos. Pero será que el empleo? Porque el empleo para mí, que necesitamos, es de un salario digno, ¿no? Que las personas tengan condiciones de alimentarse, de viajar, de tener lazer. Ahora, generar trabajo escravo es lo que más generó en Brasil. Entonces, eso es lo que tiene que acabar en Brasil. El trabajo que hago es dentro de la agroecología, es agroecológico, porque la agroecología es hacer vida, cuidar de la especie, desde el bercillo hasta el comenzar de la fruta, de ver si producir un producto sin el veneno. El trabajo su es las manos. Y llevar al próximo a saber que está llevando un producto que no tiene agrotóxico. Nosotros conseguimos producir sin agrotóxicos. Para producir alimentos, no necesito de agrotóxicos. Muchas veces, las personas llegan aquí, muchas personas que no conocen como era el principio, imaginan que todo esto ya estaba aquí. Só de lembrar que, cuando llegamos aquí en esta área, era gado. La producción de gado, ¿no? Só pasto. Y hoy se ve variedad de frutas, madeiras, ¿no? El cuidado de este medio ambiente. Entonces, fue una mudanza total. Porque ellos no pensan en la salud. Ellos quieren el acumulo de dinero. Entonces, la visión de ellos es una visión para sí. No pensando en todo. Y nosotros, como corazón solidario, una mente solidaria, hacemos para nosotros, pero pensando alrededor de nosotros. Lo que hacemos es producir alimentos saludables, baratos y de buena calidad. Este es nuestro papel. Es mantener toda la biodiversidad existente que tiene, para que también pueda tener su retorno. Nosotros estamos siendo perjudicados, nos estamos siendo massacrados. Nos estamos siendo destruídos y pensando que esto es desarrollo. Normalmente, como somos de una civilización fragmentaria, pensamos los diferentes aspectos que hacen a la vida misma en pequeños fragmentos. Y no, al contrario, que sería la visión holística que un ecologista debe obligar. Hay alrededor de 1.200 personas. Hay alrededor de 1.200 personas. Creo que tengo certeza de que estas 1.200 personas están empregadas aquí en este assentamiento, donde era un propietario solo, que era un coronel aposentado, y que solo tenía seis empregados aquí en esta fazenda. Seis, que eran los vaqueros. Para mí es un encantamiento trabajar con la naturaleza, trabajar con la preservación del río Paraguay y del Pantanal. Nosotros trabajamos conscientizando que estas pequeñas, que ahora son pequeñas, serán los adultos más conscientes. Muchos padres llegan para mí y dicen, profesora, hoy mi hijo habló sobre el río Paraguay. Y para mí eso es muy placeroso. Porque ellos conseguen llevar para el medio ambiente, para donde ellos vivan, lo que ellos están aprendiendo. Y creo que ellos van conseguir hacer esta transformación. Por la agricultura familiar. Nos comprometemos. Entendemos que, a partir de la cuestión cultural, tenemos mucho más facilidad de trabajar el medio ambiente. Cuando hablamos de cultura, automáticamente englobamos toda la música, el estilo de vida, el jeito de vivir. Entonces, todo está dentro de la cultura. Las aguas son la epifania de la naturaleza. Ahora, pienso en las aguas del Pantanal. Pienso con la humildad que fui convidado para el banquete de estas aguas. De una cosa es hacer la historia y otra cosa es contar la historia. Entonces, lo que quienes vivimos es fácil de contar. Lo que les conto para ustedes, yo no estudié, yo vivía, ¿no? Yo vivía lo que estoy diciendo. Y lo que vemos. Y sabemos que todo lo que conquistamos aquí hoy fue a través de la lucha. Y para nosotros es muy claro que si queremos tener el río del Bugo, el Paraguay vivo, va a depender de mucha lucha. No es de los grandes latifundiarios, no es de los caras que están ahí de gravata en el Senado. Es de las personas que realmente necesitan de agua. La nuestra lucha comenzó desde el berzo, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron a luchar. Porque un guerrero, un índio, tiene que ser un índio guerrero. Entonces, él luta por él y por todo su pueblo. Yo ser una mujer fantana es la mayor felicidad de mi vida. Una mujer fantana para mí es una mujer guerrera. Está en el sangre. Una mujer que no desiste de la lucha. Una mujer camponesa. Es mi identidad. Es una mujer sin tierra camponesa. Yo soy. Nos trabajamos para vivir y no para sobrevivir. Nos podemos até pensar que no vamos mudar el mundo. Y mudar tanta gente. Pero nos queremos ya vivir un mundo diferente a partir de nosotros. Y nos ya vivimos eso. Entonces, la vida es a gente vivir y ayudar a otros a vivir con la calidad que vivimos. La vida es a gente vivir con la calidad que vivimos. La vida es a las cabezas. La vida es a la vida. La vida es a gente vivir con la calidad que vivimos. para un banquete de estas aguas Manuel de Barros